de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, desde el hospital central de San Cristóbal, Melquiades Delgado, ofrece información sobre la situación laboral en que se encuentran los trabajadores. Bueno, sí, efectivamente tengo que informarle a todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que por instrucciones del ciudadano presidente de la Corporación de Salud y Consejo Directivo y parte de los gremios y sindicatos, se ha logrado cumplir o darle fe cumplimiento al artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, igualmente como el 176, el 185 con competencia del artículo 13 y 17 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde a partir del 1 de noviembre todos los trabajadores asistenciales del Ministerio del Poder Popular para la Salud van a gozar de un día adicional. Esto quiere decir que el 173 de la Ley Orgánica del Trabajo me dice de que ningún trabajador puede elaborar más de cinco días a la semana. Es por eso que se logró un día adicional a todos estos compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y todas las dependencias de la Corporación de Salud. Igualmente, quiero informarle a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Salud que ya fue firmada la contratación colectiva año 2018, año 2019. Y esto quiere decir que a los trabajadores en el año 2017 tienen que pagarle un bono de un millón de bolívares por la firma de la contratación colectiva, igualmente que son pagaderos el mes de noviembre. Igualmente para los pensionados y huilados un bono de 500.000 bolívares, pero la noticia buena que hay para los trabajadores pensionados y huilados es que a partir del año 2018 tienen que cancelarle el bono de sexta ticket, que eso era un anhelo de todos los trabajadores a nivel nacional, solamente para los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En los próximos días vamos a hacer una gran asamblea con los sindicatos y los gremios para explicarle a los trabajadores del logro que se hizo a nivel nacional de la nueva contratación colectiva, donde más o menos hay unas 25 cláusulas que fueron favorables a los trabajadores del sector salud a nivel del Estado y a nivel nacional. Ahora bien, Melquías, usted como trabajador del Hospital Central de la Ciudad de San Cristóbal, ¿qué información nos puede dar a propósito de cómo se encuentra el abastecimiento de medicamentos, el abastecimiento de insumos? Bueno, mire, como en todo hospital, aquí los insumos que llegan inmediatamente, pues eso no dura ni una semana. Primero porque aquí vienen estos pacientes del norte de Santander, de todas las áreas metropolitanas a nuestro primer centro asistencial. Y la información que tenemos por parte del doctor Giancarlo, y justamente con los jefes de depósito, es que el medicamento que llega, medicamentos que tienen que salir inmediatamente, no duran ni una semana. De tal manera que, bueno, esa es la información que tenemos, que muy poco medicamento hay que llega al Hospital Central de San Cristóbal y el poquito que llega inmediatamente, pues es llevado a los servicios para que se le puedan cumplir a los pacientes que están indicados por los médicos allí en el Hospital Central de San Cristóbal. Usted hace referencia que son muy pocos los medicamentos que llegan al Hospital Central, es decir que lo que se requiere debe comprarlo cada una de las personas. Por supuesto, esto no es un secreto para nadie. Aquí la mayoría de pacientes que vienen a buscar asistencia médica en el Hospital Central, pues tienen que darle un listado a los pacientes para que puedan buscar sus medicamentos, puedan buscar su instrumento quirúrgico, para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente. Aquí lo que se llama la mano humana está, lo que se llaman los médicos está, las enfermeras está, los trabajadores están en las 24 horas en el Hospital Central para cualquier emergencia que se llegue a nuestro primer centro asistencial y la mano humana está para ser atendido a los pacientes. Vuelvo y repito, el poco medicamento que llega, pues bueno, inmediatamente pues es expandido a los servicios para que puedan atender a los pacientes. Y lo que no hay, pues inmediatamente se le tiene que dar la lista a los pacientes y a los familiares para que puedan acudir, hacer el vía cruces a nivel del Estado a ver dónde puedan conseguir los medicamentos para que los pacientes puedan ser atendidos. Pero vuelvo y repito, la calidad humana está de los médicos, enfermeras, camareras, camilleros y personal, lo que se llama de salud en el Hospital Central, las 24 horas dispuestas para cualquier emergencia que se pueda suscitar en nuestro primer centro asistencial como es el Hospital de San Cristóbal del Estado de Táchira. En todo el Estado de Táchira y especialmente en la ciudad de San Cristóbal hay problemas con la recolección de los desechos sólidos. ¿Esto ha afectado el hospital? ¿Cómo ha sido la recolección de la basura dentro de este primer centro asistencial que atiende no solamente a táchirenses sino a personas de otros estados y del norte de Santander en Colombia? Bueno, sí, mire, tenemos información en estos momentos que tiene el camión del aseo del Hospital Central cinco días que no está operativo. Y verdad que esto nos preocupa la situación no solamente a los trabajadores sino también a los pacientes y a los visitantes porque no es posible que con una basura de ocho días que esté dentro de los cajones o dentro de los recipientes de los bajantes pues eso puede acarrear una epidemia total no solamente a los trabajadores sino también a los pacientes. Y de verdad que aprovecho para hacer este llamado al ciudadano presidente de la Corporación de Salud, igualmente al doctor Giancarlo, de que verdad que en estos momentos se enfoquen inmediatamente a resolver el problema del camión para que esa basura inmediatamente pueda ser trasladada al vertedero de San Josecito. Aunque tenemos también problemas en el torbe para la llevada de los desechos sólidos y orgánicos a San Josecito. Pero yo creo que esto se tiene que resolver lo más pronto posible porque aquí el perjudicado son los trabajadores y los pacientes y los visitantes que vienen a asistir a nuestro primer centro asistencial de San Cristóbal. ¿Quién está al mando en este momento de la dirección del Hospital Central de San Cristóbal? Para quienes nos están viendo en vivo a través de BPITB, una vez que resulta electa Lady Gómez como gobernadora del estado Táchira, ella envía una comisión de enlace. ¿Esta comisión de enlace está haciendo su trabajo o continúa Giancarlo Sánchez, quien fungía como director durante la gestión del gobernador José Gregorio Vielma Mora? Bueno, en estos momentos todavía tenemos las autoridades actuales, ¿no? como es el presidente de la Corporación de Salud, como es el doctor Giancarlo, director del Hospital Central, como también es la ciudadana Cecilia Peña, como jefe de recursos humanos. Hasta la presente, pues todavía tenemos las autoridades actuales al mando de la Corporación de Salud y al mando del Hospital Central de San Cristóbal. Y bueno, se había nombrado una comisión de enlace para distintas direcciones del estado Táchira, pero en vista de que no se ha hecho la juramentación legal de la ciudadana gobernadora del estado Táchira, pues eso está, como dice, en stand-by. No sabemos si van a venir nuevas autoridades, no van a venir nuevas autoridades, si esto sigue igual, si esto sigue como está, de tal manera que hay también una zozobra por parte de los trabajadores del sector salud a nivel del estado Táchira, si van a haber autoridades nuevas, si no va a haber autoridades nuevas, de tal manera que nosotros lo que queremos es que de verdad esto de una vez se resuelva porque aquí hay retraso para los aguinaldos de los trabajadores de la salud, aquí va a haber retraso también para el salario de los trabajadores de la salud, aquí va a haber retraso para muchas cosas que dependen de la parte económica de los trabajadores de la salud y de verdad que de una vez queremos que se desiniquite de una vez qué va a pasar con el destino de la ciudadana gobernadora electa, Lady Gómez, de la juramentación, igualmente con las autoridades de la corporación de salud, si se van a quedar o se van a ir, pero eso es lo que estamos esperando los trabajadores porque aquí hay una zozobra que irá a pasar con las autoridades de la salud a nivel del estado Táchira. Y aprovecho también para hacerle un llamado a la ciudadana gobernadora del estado, doctora Lady Gómez, tenga ojo visor de las autoridades que vaya a nombrar y que vayan a regir la salud a nivel del estado Táchira, que tengan de verdad capacidad, que tengan honestidad, que tengan muchas ganas de trabajar, que vengan a sacar este hospital adelante, que no se retrase, a lo contrario, que siga la continuidad del funcionamiento que venía haciendo por parte de las autoridades que están actuales, que de verdad no vayan a venir personas que no tengan esa mística de trabajo, que no lo hagan simplemente porque son partidarios de un partido político, sino simplemente que tengan de verdad la vocación de trabajar, la vocación de sacar este hospital adelante y la vocación de verdad de que se respete la estabilidad laboral de los trabajadores a nivel del estado Táchira. Información desde el Hospital Central de la Ciudad de San Cristóbal, aportada por Melquiades Delgado en representación de los trabajadores del sector de la salud. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI TV.